¿Para qué me sirve la vida? Si ya no te tengo así ¿Para qué me sirve la vida? Si al caro ya te perdí ¿Qué por ti quiera morir? ¿Para qué me sirve la vida? Pa' que me sirve la vida, pa' que la quiero si estoy sin ti Hoy que ya te perdí, hoy que vivo sin ti Me consume la vida, yo ya no quiero vivir Pa' que me sirve la vida, pa' que la quiero si estoy sin ti Hoy que ya te perdí, hoy que vivo sin ti Me consume la vida, yo ya no quiero vivir Pa' que me sirve la vida, pa' que la quiero si estoy sin ti Pa' que me sirve la vida, pa' que la quiero si estoy sin ti Pa' que me sirve la vida, pa' que la quiero si estoy sin ti